Gracias, continuando aquí en la transmisión con Diego Rossi. Diego, pues ya tuviste la oportunidad de salir al campo, un poquito de la atmósfera que hay afuera. ¿Cómo están los sentimientos ahorita de cara a MLS Cup? No, es un momento muy lindo. Uno trabaja para llegar a este tipo de instancia. Y bueno, queda disfrutar del partido, hacer lo mejor que uno pueda. Y bueno, disfrutar de este partido tan lindo que uno siempre quiere jugar. ¿Es especial enfrentando a tu ex equipo al que te dio la oportunidad de venir a la liga? Bueno, siempre es especial jugar por levantar un trofeo, ¿no? Pero bueno, se da que es la primera vez que juego también contra mi ex equipo. Obviamente el respeto y el cariño por pasar unos años muy lindos ahí. Respetando a cada ex compañero, al club, a los hinchas. Pero ahora estoy del otro lado y una vez que entre a la cancha voy a querer ganar. Y voy a querer dar lo mejor por mi equipo. Y bueno, así va a ser. Las sensaciones de una final. Pues obviamente estás acostumbrado a disputar tus campeonatos en tu carrera. ¿Por qué es especial esta tarde? La final en la final es siempre especial. Queremos esta partida desde el inicio de la temporada. Fue una temporada muy difícil con todo viaje, todos los partidos. Pero estamos aquí, estamos felices, estamos listos. Sabemos que será muy difícil porque Columbus juega muy bien. Tienes fantásticos jugadores, delanteros, mediocampistas, todos. Pero estamos aquí con nuestras fuerzas y queremos que ganara final a final. La verdad que es un tipazo Chiellini. La verdad que he tenido que platicar con él. Muy sencillo. Y lo que aporta, nos decía el técnico, Chirundolo, lo que aporta Mariano a este vestidor que lo ha ganado todo Chiellini. Sí, sin duda. Decía Steve Chirundolo que era para él el mejor defensor de la liga a pesar de su edad. Y es evidente que por la experiencia que tiene, por el nivel de partidos que ha jugado. Bueno, hoy es el defensa ideal, digámoslo así, para liderar a su equipo. Es un personaje, he tenido la posibilidad de platicar con él fuera de cuadros, en un ambiente más relajado. Y es un oso de peluche, señor Laguna. Todos lo quieren, tanto dentro como fuera de la cancha. Una persona muy inteligente nos dijo, Chirundolo, sus dos papás son doctores. Algo le pasó a él, le acabó jugando fútbol, mi modo, pero bueno. Vamos a una pequeña pausa y regresamos desde el lower.com field. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!